Por ello, el doctor siempre ampliando todos estos temas, pues nos va a hablar precisamente de todas estas infecciones estomacales, el fecalismo que desafortunadamente prevalece en países como este, y la falta de agua potable para muchas poblaciones, en fin, de todo esto que nos debe hablar, esto de la conveniencia de desparasitarse cada seis meses, todo esto, todas estas cosas que hay en torno a ello, y me da mucho gusto, como siempre, recibir aquí su comunicación. ¿Cómo estás, mi querido Doc? Muy bien, buenos días, buenos días a todos, buenos días a todos nuestros amigos que nos ven en la República Mexicana y en el extranjero, porque veo que hay varios amigos, incluso hay gente integrando, se compique a alguien de aquí cerca de Phoenix, Arizona, les mando un saludo a todos, a todos. De Phoenix, de Los Ángeles, de Chicago, doctor, también nos ven por allá, de Carolina, tenemos... Así es, pues tenemos a Quetzali, que está por allá, por Europa, este, entonces... Quetzali, que no ha entrado últimamente, pero bueno, este, seguro nos ve on demand, sí, sí, este... A Worldwide, Doc. Urbi, tu señal, mi querido Doc. Muy bien, pues mira, sí, como lo comentaba contigo ayer que preparábamos el tema, Jorge, me llamó mucho la atención la noticia de... Tú ya lo comentaste en algunos momentos aquí en el programa, respecto a Ciudad del Cabo, la capital de Sudáfrica, que está programada para quedarse sin agua, sin agua en el primer semestre de este año, y una de las preocupaciones más grandes, independientemente de la alteración de la dinámica diaria que puede haber en Ciudad del Cabo, es el problema de salud pública que se va a generar como consecuencia de no tener agua, agua corriente en los grifos, no poder utilizar los baños, los sanitarios, los servicios sanitarios, y esto va a desencadenar una serie de enfermedades que ya no se estaban presentando y que son propias de países en desarrollo. Desafortunadamente, México aún está en ese grupo de países en desarrollo en el cual los indicadores de enfermedades transmitidas por fecalismo, que es ingerir, respirar, excremento, veces fecales, sigue siendo un problema de salud pública en nuestro país. Y esto es porque, bueno, pues el nivel de pobreza en México es todavía muy importante y parece que no hay una fuerza que lo revierta en un sentido contrario, y por lo tanto, pues es muy difícil para las autoridades sanitarias luchar contra esto si no tienen el soporte económico de la estructura del país. Entonces, el fecalismo sigue siendo un problema de salud pública en México por estas razones que les comentaba. Al año se calcula en México, que hay, principalmente en la Ciudad de México, que es donde se puede medir de manera más detallada, hay media tonelada, o sea, 500 mil kilos de materia fecal flotando en el ambiente en la Ciudad de México al año. Y esto es producto de, bueno, 1.2 millones de perros y gatos que no tienen dueño y, bueno, algunas personas todavía que evacúan al aire libre, principalmente niños, que sus papás, bueno, pues les dan la oportunidad de evacuar al aire libre. La mayor parte de las heces, más o menos como el 80-85%, provienen de perros y gatos, perros y gatos que tienen dueño la mayoría de ellos, pero los dueños no tienen la precaución de levantar las heces después de que los perros evacúan en los parques o en las calles, no prestan atención a esto y, bueno, pues el excremento está volando. El fecalismo, el respirar o ingerir partículas de excremento, conquistes de protosuarios, de gérmenes que se meten al sistema respiratorio o al parato digestivo, son los principales responsables de este tipo de enfermedades por estos gérmenes. La posibilidad de que todos los alimentos que nosotros vemos en la calle y todas las bebidas que nosotros vemos en la calle que están expuestas al medio ambiente estén contaminadas por heces fecales es extremadamente alto. Prácticamente podríamos asumir que todos los alimentos que están expuestos al aire libre están contaminados por heces y la gente no se enferma siempre porque no todos los protosuarios, no todos los gérmenes que están dentro de los alimentos y que están en el ambiente son patógenos para el ser humano. Probablemente no se encuentren en la concentración en la que deberían para causar una enfermedad, pero definitivamente nos infectamos con ellos, pero no nos enfermamos. Entonces podemos considerar que todos los alimentos que se venden al aire libre en la Ciudad de México están contaminados por materia fecal. La contaminación con materia orgánica, hay una medida que las iniciales son CFU, por sus siglas en inglés. La cantidad de materia orgánica en los alimentos, en las estructuras mobiliario de la ciudad, se miden y se cuantifican y de esta manera nosotros podemos ver cuál es la concentración aceptable de bacterias y protosuarios que se encuentran en las estructuras del mobiliario de la ciudad o en los alimentos y desafortunadamente la Ciudad de México excede en un 500% la concentración aceptable para tener un nivel de vida saludable para los habitantes de la Ciudad de México. En la época de calor obviamente esto es peor porque se evaporan todas estas partículas, todos estos quistes, todas estas bacterias y bueno pues la contaminación se hace mucho más frecuente. Es por eso que en época de calor las enfermedades gastrointestinales incrementan de manera muy importante. no es porque la mayoría de los mensajes que emiten algunas autoridades es que los alimentos se echan a perder con mayor facilidad y todo ese tipo, pero la verdad, la realidad es que la principal fuente de contaminación es el fecalismo, es toda la materia fecal que está flotando en el ambiente y eso es lo que contamina los alimentos. Y en época de lluvias lo que sucede es que las lluvias el agua arrastra toda esta contaminación, toda esta materia fecal que está flotando en el ambiente o que está depositada en las estructuras del mobiliario de la ciudad y se va hacia los charcos, que bueno ahora ya son inundaciones pero les llaman encharcamientos, no sé qué nombre por conveniencia le da el gobierno para no espantar a la gente como si no viéramos las inundaciones y el problema más grave de esto es que las estructuras de agua potable en la Ciudad de México son estructuras porosas, es decir, son estructuras que aceptan la filtración de partículas o líquidos que vienen del exterior y se meten a la red de agua potable y por eso es que encontramos muchas veces en el agua que en teoría debería ser potable que es la que nosotros abrimos del grifo y viene directamente a nuestra casa, esa agua no debería contener materia fecal ni bacterias en una concentración que fuera riesgosa para el ser humano pero lo es porque se contaminan las fuentes de agua potable en la Ciudad de México y esto es por un pobre mantenimiento y una estructura no vigilada del sistema de red de agua potable en la Ciudad de México y en muchas ciudades, ya no digamos en los lugares donde no hay acceso al agua potable y es por eso que bueno, México sigue siendo el país en el que más se consumen refrescos como Coca-Cola por ejemplo porque es más fácil para una persona acceder a un refresco que acceder a agua potable pero ya cuando hablamos de la higiene personal, de bañarse, de lavarse las manos pues esto se vuelve un problema muy serio porque los pacientes no se pueden bañar en Coca-Cola no se pueden lavar las manos en Coca-Cola, no hay acceso al agua y esto incrementa los riesgos de manera muy importante la medida más relevante con respecto al fecalismo es la prevención ¿de qué manera podemos prevenirlo? desde luego la estructura de prevención más importante tendría que venir desde el gobierno pero desde hace muchos años, muchos años, por más de 50 años los mexicanos hemos aprendido y ustedes podrán recordar de qué manera la sociedad mexicana ha ido desarrollando estrategias paralelas al incumplimiento de las obligaciones de los gobiernos los gobiernos deberían y están obligados a proporcionarle agua potable a las personas para que no tengan que estar gastando en botellas o en filtros adicionales o en esfuerzos adicionales para tener agua potable y agua con la que se puedan bañar pero nosotros ya asumimos que el esfuerzo del gobierno va a ser incompleto entonces la parte de la prevención, aun cuando les digo lo más importante debería ser por parte del gobierno la parte más efectiva es la parte del cuidado personal y por eso es que incluso las estrategias de la Secretaría de Salud van orientadas a que la persona tenga cuidados adicionales y que los individuos tengamos medidas de protección adicionales para evitar la contaminación con materia fecal desde luego el número uno, la recomendación número uno subrayada y con letras negritas sería que todas las personas que tengan animales domésticos, animales en casa se hicieran cargo y fueran responsables de las evacuaciones de sus mascotas eso sería el número uno si todas las personas que tienen mascotas se hicieran cargo de eso se reduciría 80% el fecalismo, la cantidad de materia fecal que flota en el ambiente entonces es muy importante que lo hagan las personas incluso hay grupos sociales que son extremadamente conscientes y ahora se están haciendo como brigadas para recoger las heces de los animales en las calles entonces sale gente con bolsas para recoger las evacuaciones de los animales y evitar que haya materia fecal flotando en el ambiente se supone que ya hasta hay multas doctor para las personas que no levanten las heces de sus perros pero mucha gente sigue siendo indolente es imposible que la policía esté detrás de muchas personas les narraba yo la experiencia de una persona, una señora que le hice yo el reclamo de recoger las heces de su perro y me insultó indignada, que me dijo que no era yo su papá para andarle diciendo este tipo de cosas entonces la falta de educación muchas veces de la gente y de la autoridad que no puede estar en todos lados es la que sigue haciendo que persistan este tipo de cosas tan perniciosas que la gente no sabe que este tipo de cosas es por su propia salud por su propio beneficio el que si tienes un perro obviamente tienes que hacerte cargo de él y de sus desechos también igualmente pero eso no se acaba de entender Jorge, hay dos principios que tenemos que entender que tenemos que entender como sociedad y es muy importante que la gente lo entienda el concepto de seguridad pública el concepto de salud pública respecto a la cobertura hay un principio fundamental la seguridad pública y la salud pública cuando la gente no está educada y no es responsable van a ser rebasados en todo momento la parte fundamental para que la salud pública y la seguridad pública sean suficientes hacia la población es cuando tenemos estructuras educativas y de civismo que le hacen entender a la gente que tiene que hacer las cosas bien para tener una ciudad mejor una casa mejor un país mejor no porque lo van a castigar entonces si nosotros estamos esperando que se aplique la ley como tú lo dices las multas para quien deja el excremento de sus perros si ya tienen muchos años tiene más de 10 años y las multas ahí están pero no se aplican y además sería una pérdida de recursos poner policías en los parques para que estuvieran multando a la gente que deja las evacuaciones de sus perros y la gente se empezaría a quejar que están muy buenos para perseguir gente que deja excremento de perro pero no para perseguir criminales en fin sería una constante lucha de la sociedad en contra de las autoridades yo creo que la solución y esto lo tiene que entender la gente la solución para esto viene desde las personas la gente tiene que aprenderlo y pues bueno lo que a ti te sucedió pues es un acto de cinismo ¿verdad? y la gente empieza a cometer crímenes digo son crímenes menores pero es un crimen porque están pegando la ley pero ¿por qué la gente comete crímenes tanto a nivel ciudadano como a nivel de gente de un nivel de autoridad elevado? porque se puede porque hay un contexto de impunidad porque saben que no les va a pasar nada entonces lo que tenemos que hacer es recuperar el civismo nos tenemos que reconciliar como ciudadanos con nosotros mismos y con nuestra ciudad y empezar a recoger el excremento de nuestros animales empezar a mantener limpios los lugares en los que tenemos a nuestros animales para evitar este riesgo de salud pública como les digo si la gente recogiera el excremento de sus perros se reduciría el 80% y muy bien el fecalismo dejaría de ser un problema de salud pública en las ciudades en países como en países como México y si la gente entendiera por ejemplo hay un punto muy importante desde el punto de vista de presupuesto de salud fíjense si por cada peso que las autoridades invirtieran en tener instalaciones sanitarias vamos a decir baños públicos ¿por qué México no tiene baños públicos en los parques por ejemplo? porque piensan que es un gasto porque piensan que es tirar el dinero a la basura pero si en cada parque en cada zona en la que se sabe que la gente va a ir a caminar va a ir a correr va a ir a pasear a sus perros se pusieran instalaciones sanitarias apropiadas y el gobierno les diera mantenimiento para evitar que la gente evacuara al aire libre o que dejaran tirados los desechos de sus perros para que pusieran botes apropiados para que en bolsas orgánicas la gente pudiera poner el excremento de sus perros y el gobierno incluso hiciera composta y en fin se pueden hacer muchas cosas si se invirtiera por cada peso que se invierte desde luego esto está cuantificado en dólares pero se puede trasladar perfectamente a pesos por cada peso que invierte el gobierno en tener instalaciones sanitarias apropiadas para el servicio darle servicio a la gente sin ningún costo se ahorra el gobierno se ahorra de 10 a 15 pesos o de 10 a 15 dólares por cada uno es decir la relación es 15 a 1 entonces el gobierno tendría que entender que tendría que ofrecerle instalaciones sanitarias porque yo entiendo que la gente no la pueden estar dejando entrar a los restaurantes o a las tiendas de conveniencia para hacer uso de los baños porque bueno esos son negocios particulares esa es una obligación del gobierno y el gobierno tendría que entender que tener instalaciones sanitarias con gente que estuviera contratada para estar ahí limpiando y lavando constantemente esas instalaciones le sale más barato que todos los gastos en salud pública por infecciones gastrointestinales pulmonares en la población el gasto es de 15 a 1 tendría que entenderlo y eso se notaría mucho y podría tener unas instalaciones sanitarias impecables y eso hablaría un poco de la manera impecable en la que se maneja el dinero público para darle servicio a la población entonces ojalá lo entendieran eso sería algo que haría una gran diferencia para evitar el fecalismo y la contaminación de los alimentos desde luego las recomendaciones en esta parte de la prevención pues se recomienda recoger las heces como les decía y que los seres humanos no evacúen al aire libre porque eso todavía claro sí porque hablamos de la ciudad de México pero en todo el país digo los ríos de los que se surten las presas es lo mismo doctor se están contaminadas esas aguas aguas de riego incluso que en las que se detecta la bacteria esta la del E. coli y que igualmente hay esta contaminación por bacterias en los alimentos y en el ambiente quizá no en la medida de la ciudad de México pero es un problema en general las letrinas todo lo que se sigue utilizando a veces en rancherías eso va directamente a esos cuerpos de agua igualmente de los que se surte la gente en los mismos pozos por muy limpio o natural que pueda parecer pues también también es un problema a nivel nacional y por ello vemos en pueblos o rancherías donde hay niños que se mueren todavía por diarrea exactamente esa es una de las indicaciones esa es una de los indicadores de salud pública que se miden para determinar si un país sigue siendo un país en vías de desarrollo o si sigue siendo o sea no son discursos ni son números apañados lo que clasifica a los países como países en vías de desarrollo no son los resultados principalmente en salud pública y en educación los que nos hacen ver que la gente sigue estando en un país en vías de desarrollo porque no se impacta el dinero que debería recibir el gobierno y trasladarlo al beneficio de la población no se impacta en una mejor calidad de vida en el contexto educativo en el contexto de salud y en el contexto de seguridad que como se los he dicho son los tres los tres ejes de medición en los cuales se centran las clasificaciones de los países no es porque les caigamos gordos o porque no nos quieran o porque nos discriminan no simplemente porque los medidores de salud de seguridad siguen siendo bastante pobres y de educación siguen siendo bastante pobres para México aun cuando insistan que las reformas y que todas estas cosas los resultados son bastante pobres es muy importante que la gente también entienda lo que ya hemos platicado antes cuando hemos hablado de incluso de influenza y todo este tipo de enfermedades el lavarse las manos es uno de los esfuerzos que podemos hacer como ciudadanos como individuos para disminuir de manera muy importante la transmisión de las enfermedades nos podemos lavar las manos como una rutina después de tocar superficies sucias y pues bueno las superficies sucias prácticamente son todas las que están expuestas al aire hacer el uso del baño por cualquier motivo evitar poner esto es una costumbre que todavía existe en México e incluso yo oigo que hay gente que se supone que sabe del tema que lo sigue recomendando el limpiarse después de ir al baño a evacuar y dejar el papel en un bote a un lado del excusado porque dicen que se va a tapar la tubería con el uso del papel la mayoría de los papeles están diseñados para no taparse si el baño se tapa bueno pues es porque no está funcionando bien el sistema de plomería de los excusados pero si se dejan los papeles después de que se limpia la gente en un ponte al lado del excusado eso es una fuente de contaminación eso no se debe hacer eso no se hace tapos en países desarrollados eso es una costumbre y la gente culturalmente lo justifica porque porque a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo decir tengo toda la vida haciendo esto pero está mal y lo tengo que cambiar entonces ustedes le preguntan a la abuelita le preguntan al papá le preguntan al tío y dicen no es que si lo pones ahí se va a tapar y luego se hace daño y te inventan una serie de justificaciones que no tienen una razón real pero es que es la terquedad de no cambiar pero el poner el papel de baño en un bote de basura al lado del excusado es una cochinada o sea si como siempre son creencias son creencias que luego se arraigan en la población y se hacen parte de esos usos y costumbres que decimos que no son siempre la mejor práctica oye doctor y esta costumbre o esta promoción que decíamos este negocio de la desparasitación y de que te recomiendan en todo momento estarte tomando precisamente pastillas para librarte de la mibiasis y de otros parásitos bien me decías tú si en este país pues hay una gran probabilidad de que tengamos parásitos todos ¿no? pero para ello dices tú hay que hacer siempre el análisis respectivo y como siempre no autorrecetarte o dejar que te receten en la tele ¿no? desde luego es ahora como te lo platicaba ayer este concepto de desparasitación en los seres humanos no está indicado no está indicado y como te lo decía ayer si algún médico que ustedes visitan les recomienda que se desparasiten dos veces al año la mejor recomendación que les puedo dar es cambien de médico porque no es la manera de hacer las cosas si nosotros sospechamos de una enfermedad en alguna persona tenemos que hacer diagnóstico en primer lugar acuérdense que ya se los he insistido la parte más difícil de practicar medicina es llegar al diagnóstico de certeza el tratamiento lo pueden consultar hasta por Google pero para tener un diagnóstico necesitamos hacer pruebas diagnósticas necesitamos estar seguro que la persona tiene porque si no se corren dos riesgos uno es que podemos estar tratando a un paciente por una enfermedad que no tiene y entonces vamos a incrementar los riesgos en esa persona de que esté recibiendo un medicamento que va a tener efectos secundarios y los medicamentos para tratar infecciones por parásitos protozoarios cosmopolitas como la amiva la entamueva histolítica el riesgo es que esos medicamentos son terriblemente agresivos con las personas con su aparato digestivo incluso tienen manifestaciones neurológicas secundarias y entonces estamos sometiendo a un paciente a un tratamiento innecesario de manera empírica y no tenemos por qué estar practicando medicina empírica ya no estamos en la época de la alquimia como te lo decía yo ayer tenemos que ir con un médico y se tiene que hacer diagnóstico ahora si nosotros estamos viendo que tenemos que estar tomando un tratamiento antiparasitario regularmente una vez al año o dos veces al año porque estamos teniendo una infección tenemos que revisar nuestras medidas de higiene personal y muchas veces encontramos fallas como que sabes qué pues es que en el baño de la casa tenemos el bote para el papel después de ir al baño pero le ponemos tapita porque si luchamos al excusado mi abuelita se enoja o mi mamá se enoja pues sabes qué pues que se enojen o sea hay que explicarles y si no entienden pues ni modo que chupen limón pues pero no hay que seguir haciendo las cosas que estamos haciendo mal porque tener una infección parasitaria de repetición quiere decir que nuestra higiene personal es inadecuada entonces hay que revisarlo porque es muy importante que no se que no se estén tomando tratamientos empíricos las desparasitaciones rutinarias no no están indicadas incluso en los animales tienen ciertas restricciones en los seres humanos no hay indicación si nosotros sospechamos que tenemos una infección de la piel que tenemos una infección oftalmológica si tenemos una infección respiratoria o tenemos una infección gastrointestinal tenemos que ir al médico porque no todas las infecciones que se transmiten a través del excremento que está flotando o conocido como fecalismo son enfermedades gastrointestinales fíjense existen enfermedades les voy a platicar cuál es el extremo hay algo que se llama el síndrome de Leffler que es uno de los Leffler el doctor Leffler es uno de los doctores que describió el ciclo completo de cómo se transmite de los quistes y los trofosoitos pasando al excremento y pasando al aire y que se los traga la gente en forma de quistes y se desarrolla la enfermedad él también describió algo que se llama el síndrome de Leffler el síndrome de Leffler es personas que tienen asfixia o neumonía por lombrices porque cuando los niños o las personas están dormidas las lombrices suben por el esófago y se meten a la tráquea y se pasan a los pulmones entonces la gente se puede estar asfixiando y le falta la respiración porque tiene lombrices en los pulmones entonces y esto es porque bueno pues las condiciones de higiene son terribles entonces las enfermedades pueden ser terriblemente graves la gente no se imagina lo que puede estar sucediendo y es por eso muy importante que cuando la gente tenga los síntomas iniciales de una enfermedad que ellos sospechan está asociada por comer comida insalubre que vayan a ver al médico porque comer alimentos con condiciones insalubres o pobre condiciones de higiene es un riesgo muy elevado y bueno la amibiasis la entameboestolítica como le decía digo la escherichia coli como tú le decías esa es la bacteria más frecuente pues digo por eso se llama escherichia porque está en el excremento y coli porque bueno viene del colon pero también encontramos las más frecuentes que son los protozoarios que son las amibas que lo veíamos es la enfermedad más buscada tenemos yardia tenemos el mintos que son las lombrices tenemos diferentes tipos del mintiasis tenemos la solitaria que son el mintos planos tenemos el mintos redondos entonces tenemos una una fauna muy prolífica de infecciones la triquina la treponema nos pregunta aquí Leslie doctor si hay es verdad que puede haber ataques epilépticos por parásitos hay un parásito que está en el puerco que en el la cisticercosis puede llegar a tener un nivel de infección que se pase al sistema nervioso y puede causar muchísimos problemas y mira la forma quística más frecuente de un parásito protozoario infectando a una persona es una de las formas en las cuales se diagnostica la amibiasis que es el absceso hepático amibiano es una de las formas más frecuentes quísticas crónicas de un infección por un protozoario y es un absceso que se forma en el hígado es muy sintomático y se diagnostica bueno a través de un ultrasonido y es difícil de curar incluso muchas veces si el quiste está localizado en la parte superior del hígado que está pegado al diafragma puede hacer una fístula y ese quiste puede drenar hacia los pulmones y pues bueno en el hospital general a mi me tocó en la ciudad de México a mi me tocó ver dos pacientes que llegaban vomitando que en realidad que en realidad era una asfixia porque se asfixiaban entonces empezaban a tener tos y vomitaban y lo que realmente era pus con amibas porque ya se les había pasado del hígado a los pulmones hay algunos parásitos terribles y mortales incluso doctor la historia natural la historia natural de la parasitosis en el ser humano es la muerte esto significa que si un individuo no recibe tratamiento durante el proceso ya que está enfermo porque hay que entender muy bien acuérdense que muchos de nosotros nos podemos infectar nuestro sistema inmunológico se hace cargo de ello y nunca nos enfermamos nunca cruzamos la línea de infección hacia enfermedad porque nuestro sistema inmune en los diferentes niveles que tiene es competente y combate la enfermedad ya que el individuo está enfermo de una enfermedad parasitaria la historia natural de esa enfermedad es la muerte no se cura no se autolimita no es como una gripa o una diarrea transitoria viral no la historia natural de la parasitosis es decir si nosotros dejamos al paciente y solo lo observamos la historia natural para ese paciente es morirse por esa parasitosis y sus complicaciones si es terrible en Asia bueno en distintos países tropicales que hay este algunos parásitos que se adquieren incluso este por medio de la respiración no como dices son este terribles y llevan a consecuencias de parálisis este muscular de efectos eso existe en México Jorge existe en México lo que pasa es que bueno somos personas muy restringidas las que tenemos acceso a esos casos pero hay hospitales por ejemplo hospitales el típico hospital es el hospital hospital general de México al hospital general de México llegan pacientes incluso de estados o de ciudades de la república mexicana muy lejanos y son pacientes que han tenido infecciones por enfermedades por dos tres cuatro años y se les ha tratado de manera empírica de manera inapropiada y llegan con lo que nosotros sabemos que es la historia natural de la enfermedad que solamente se ve en los libros y son casos desde el punto de vista científico médico y con todo respeto lo digo son casos muy interesantes porque es algo que solamente se ve en la parte de anecdotario de los libros de medicina porque ya eso no debería existir pero esos casos que mencionas tú casos que se ven en África y todo esto se siguen viendo en ciudades pobres en comunidades muy remotas de México se siguen observando esos casos lo que pasa es que bueno no se hace promoción y muchas veces nos gusta pensar que esas enfermedades graves asociadas a la pobreza y al descuido suceden en países que están muy lejos de nosotros pero no es cosa de que se suban a un camión y viajen ocho horas a Oaxaca y yo los invitaría a que vean todas las enfermedades que van a ver que se presentan ahí que no son atendidos y que las personas son discriminadas o relegadas y no son atendidas y en esas personas vemos tristemente todavía en el siglo XXI la historia natural del padecimiento y aunque no lo crean hay gente que se sigue muriendo de amibiasis hay gente que se sigue muriendo de sífilis terciaria hay gente que se sigue muriendo de enfermedades que son absolutamente prevenibles y curables muy bien doctor pues excelente como siempre y desde luego la recomendación número uno de estas secciones es acudir al médico ante cualquier indicio o sospecha de que pudiera haber alguna infección por parásitos que bueno entre estos síntomas a veces son los dolores de cabeza los mareos ¿no doctor? las diarreas incluso ¿no? muchas veces el cuerpo una de las principales causas porque buscan atención al médico además de la diarrea los síntomas gastrointestinales es el cansancio la fatiga y lo que le llamamos la hipersomnia o sea los pacientes están crónicamente cansados y la explicación de esto es que muchas de las infecciones parasitarias están relacionadas con la pérdida crónica de sangre y anemia de manera muy importante entonces muchas veces nosotros vemos a pacientes que en vez de que tengan los 13 o 14 gramos de homoglobina que esperamos ver en un paciente en una biometría hemática pues son pacientes que tienen 4 o 5 gramos de hemoglobina o sea tienen un 30% de lo que deberían tener y por lo tanto su transporte de oxígeno es muy pobre y viven fatigados viven cansados desde luego su sistema inmune es muy pobre entonces le están dando gripas a cada rato no están muy bien están pálidos les paga el aire entonces y esto de lo que nos habla es de una etapa muy avanzada de la historia natural de una enfermedad que ha sido inapropiadamente tratada ahí veía el comentario ahí en el chat en YouTube de Felipe que en diciembre fue a Toluca a la Ciudad de México y le vendían un sándwich y ya en la bolsita del sándwich se venía la pastilla para desparasitarse asumiendo que su sándwich traía caca ¿verdad? entonces este pues es una manera muy elegante de hacer todo absolutamente todo de manera inapropiada un combo y pues bueno yo quisiera saber cómo esta persona puede tener la posibilidad de dar en una bolsita de alimentos un antiparasitario que en teoría está prohibido que las farmacias lo vendan sin receta y cómo es que pudo tener la receta como ustedes podrán darse cuenta y yo siempre lo he dicho y esto debería estar en letras de oro en el Congreso la corrupción mata porque seguramente vamos a empezar a ver que una serie de procesos están violando la ley o sea seguramente alguien está falsificando las recetas de un doctor que probablemente se graduó en los portales de Santo Domingo y por eso es que tienen acceso a medicamentos antibióticos y antiparasitarios y seguramente el que los vende en la farmacia solo le importa el negocio en fin es una cadena es una concatenación de inmoralidades de falta de civismo que es lo que nos tiene atorados en esto y solo vamos a salir de esto cuando entendamos como ciudadanos que tenemos que asumir nuestra responsabilidad no puede venir el gobierno a hacer las cosas por nosotros o sea no nos digamos mentiras a nosotros mismos no vamos a ser más decentes porque el presidente nos los diga vamos a hacerlo cuando decidamos hacerlo así es querido doctor pues muchísimas gracias gracias como siempre por esta participación que nos ilustra y que sobre todo pues hace que la gente se deje de estar con esas ideas que le digo luego se convierten en leyes populares ¿no? en creencias que no necesariamente son lo mejor para nuestra salud y para nuestra convivencia gracias doctor te mandamos un abrazo como siempre y todo nuestro agradecimiento por estas lecciones que nos das muchas gracias ya platicaremos está pendiente el tema vi que alguien también lo pone en el chat está pendiente el tema de la agresión y las enfermedades mentales y todo esto hablando de estos de las matanzas que hay en las escuelas más allá de la regulación de las armas pero hablar de violencia intrafamiliar y las enfermedades mentales y como esto impacta la cotidianidad de nuestra vida les mando un saludo a todos mis mejores deseos y pues bueno sigan sugeriendo temas y yo con mucho gusto lo hablo de ellos les mando un abrazo que estén todos muy bien y muchas gracias por sus contribuciones en el chat gracias doctor gracias a usted como siempre y gracias amigos desde luego vamos a hacer un corte y continuamos aquí en Disyuntiva TV